Va llegando el año nuevo Mi dolor está creciendo Los recuerdos me atormentan Después de la Navidad Porque si yo la quería Tenía que ser ese día Que ya me pensó dejar Pero a querer ya no vuelvo Sin sabores solo llevo Llena de malos recuerdos Para mí es la Navidad Y es muy triste el año nuevo Del amor ya nada quiero Pues no quiero sufrir más Jamás te olvidaré Pues junto a ti La Navidad pasé También muchos años nuevos Y ahora todos los recuerdos Me hacen que llore por ti Pero a querer ya no vuelvo Sin sabores solo llevo Sin sabores solo llevo Llena de malos recuerdos Para mí es la Navidad Y es muy triste el año nuevo Del amor ya nada quiero Pues no quiero sufrir más Pues no quiero sufrir más No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Pues junto a ti La Navidad pasé También muchos años nuevos Y ahora todos los recuerdos Me hacen que llore por ti, por ti